... Muchas gracias, muy amables. Señoras y señores, reciban nuestros respetos. Bueno, en esta tarde de tanto amor y cariño, nosotros hemos querido también aportar con un poquito de eso, con nuestra modesta presencia. Para eso estoy, como siempre, con mi chihuahua propio, mi perrito pequinés. Pero para darle color al asunto, vamos a hacer inmediatamente, rápido, una serie de imitaciones estúpidas interpretadas por un estúpido y medio. Es un pasaje de cine de terror titulado El sarcófago del astrólogo sin cartílago. Es una noche oscura, tenebrosa. La tormenta estalla. Los lobos agullan. El viento silba. ¡Eja, la otra! Del techo caen gotas de agua. Se abre la puerta del castillo. Aparece un hombre grande y verde, verde y grande. ¡Ya sé! El hombre increíble. No, un carabinero y nos llevó preso. ¡Ay, en esta parte viene aplauso, tío! ¡Ay! ¡Las cosas, señoras! Muchas gracias. Oiga, como si estuviéramos recién empezando y llevamos 30 años junto con este chihuahua. ¡Sí! Una vida entera juntos. Y no hemos podido tener familia. Esta noche queremos hacer algo diferente, ¿no? Porque quedan muchos compañeros que van a hacer reír. Nosotros queremos cantar canciones que tenemos en nuestro repertorio, pero románticas. Tenemos hasta canciones de cuna. Esa es la que vamos a cantar en esta noche tan linda. Se llama... Es de un marinero inglés que al decir de los hindúes cantaban las madres al anochecer a sus hijitos... ¡Ay, qué lindo! ...las palomas a sus palomitos, las leonas a sus cachorritos. ¡Muy! Esta tierna ronda infantil se llama El Chancho de Pedro con todo cariño para ustedes. ¡Ah! El Chancho de Pedro suelto quedó y se marchó en busca de una chancha y la encontró en un sucio corral. La chancha muy feliz cantó porque a un compañero encontró. Ya que está tan simpático el público, ¿por qué no nos acompañan en el estribillo, por favor? ¿De veras, voy a...? Total, es tan sencillo lo que tienen que hacer, pues. Claro, pues. En especial vamos a pedir la cooperación de las damas. Qué mal gusto, pues. ¿Por qué? ¿Cómo anda la señora por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Entonces la chiquilla, ¿qué no va a comer? ¡Ah! El Chancho de Pedro de Amor le habló. ¡Ah! 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 Y suspiró. La chancha coquieta le contestó. El casorio se armó. La chancha muy feliz cantó. ¡Ah! 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 Porque a un compañero encontró. Estas tiernas, redondas canciones invitan al amor a la poesía. La pura verdad, ¿ya? ¿Te gustan los versos de Becker? Mira, prefiero un estú de Becker. ¡Ay! ¿Qué van a recuércoles? ¡Ay! La chancha de París salgó en cargón. ¡Ah! ¡Ah! Luego llegó. Un chanchito hermoso fue el regalón. La familia creció. Y la chancha muy feliz cantó. ¡Ah! ¡Ah! Porque a un compañero encontró. ¡Uh! 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 ¡Uh!